Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact. Vamos a continuar con el tema del evento. Tengo unas dudas. ¿La hice o no la hice? No, no las hice. Ok, perfecto. Vamos a seguir haciendo estas misiones. Me puedo... Me da... Es aquí, ¿no? A ver si haciendo esto me las completo. Ahí está. ¡Oh! Ahí está la flechita de que te indica dónde tienes que ir. Es con la... Tienes que ir adentro. Eso es nuevo. Antes tenías que seguir, bueno, el tema de la... De la estela de luz. Mmm... Esto es la comida de Fontaine, ¿verdad? No es un gusto de la comida de Inazuma. ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? 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 Lo que se hace... Es muy rico. Gracias por ver el video. 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 No me toques. Bueno, creo que será mejor que te pongas ya a trabajar. Gracias. Gracias por ver el video. Sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como usted diga, directora Furina. Gracias. La dueña del taller que siempre se ha sentido orgullosa de su maquinaria. de forja. Pues su intensidad y temperatura pueden controlarse con total posición y le ahorra un gran esfuerzo a los herreros. Vamos a grabar un pequeño corto publicitario de su taller. Gracias. Recuerda destacar la superioridad de su maquinaria de forja. Grabar. Ok. ¿Han puesto que la cama pueda grabar? Esto. Debes grabar varias escenas según los requisitos de lectora para crear una kinografía. Ok. Primero deberás confirmar los requisitos de posición y luego deberás escoger una posición para grabar adecuadas. Al grabar en algunas escenas se exigen unos requisitos de narración por lo que deberás escoger la narración que mejor se ajuste a... Ok. Complicada la cosa. Intenta satisfacer todos los requisitos de grabación del director. Una vez elegidas todas las exposiciones de cámara y la narración podrás empezar a grabar y observar sus resultados. El taller se encuentra en la corte de Fontaine y en él se utiliza maquinaria de forja para crear... Ok. Ver guión. WTF. Ok. Entonces. Mostrar una escena del taller. Supongo que será esto. No. Eh... O la maquinaria esta. Supongo. O esta, ¿no? Están las dos. Mostrar una escena del taller. Eh... Mostrar una escena del funcionamiento. Ah, ok, ok, ok. Sería esto. Un tema de esto, ¿no? Estas máquinas. Estas máquinas pueden controlar la intensidad y la temperatura de forma más precisa por lo que son... Ok. Y esta, ¿no? Y acá que ya aporto. El taller se encuentra en la corte de Fontaine y él se utiliza maquinaria de forja para crear más. Ok. Ya, como esto aparece, entonces supongo que será este el adecuado. Eh... Mostrar el tranquilo ambiente de trabajo del taller. Tranquilo, 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 tranquilo. Eh... Mostrar el armamento dispuesto en cajas... Eh... Mostrar el armamento dispuesto en cajas del taller. Ah, esto. Ok, ok. Eh... Pero no se preocupen. La calidad de las armas del taller es de primera categoría. Son refinadas y afiladas. Supongo que esto. Mostrar una escena del taller. Una escena. ¿Esto supongo? Sin esas armas, elige... Ok. Eh... Grabar. Temática de grabación directora. A ver. Eh... ¿Está llevando descuento en la corte de... Y él se utiliza maquina de forja? Ok. ¿Estas máquinas pueden controlar la intensidad y la temperatura de forma más precisa, por lo que son increíblemente adecuadas para llevar a cabo el trabajo? Ok. Es que no me deja leer. ¿Esta máquina es mucho más relajante? Ok. Está bueno esto. Me encanta. Me encanta. Pumba. Ajá. Eh, quedó de puta madre. No me jodas. Quedó de puta madre. 10 de 10. Toma ya. A ver. Era fácil. ¿Eso quiere decir qué? ¿Eso quiere decir qué? Decía, ¿no? Media vuelta y se iba. No. 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 Nada. No. De nada. ¿Sóigan? Esto tiene su punto, tiene su punto. ¿Que? 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 ...Y cuando te mando a el監e, ¿cuántos de que te paguen? Es muy importante. Es... ...Ehhh... ...Y si van a hacer... ...¿Que van a hacer? ¿Que? ¿Que Pachi? Si... ...Nubilet te lo declara, te lo manda a la ley de la ley de la ley de la ley de las nubes. ¿Qué pasa? ¿Suspenso en su escenario? ¿Qué? ¿Has visto en Curena? ¿Y eso es posible? ¡Suspenso en leer! Estoy en serio, estoy en serio. ¡Pues, tu entiendes! No hay dinero de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas contra el ganas. No, no, no. El productor de la novela es para que me quiera realizar este granja de ganas de ganas. Gracias por ver el video. ¿Horina, te gusta esta historia? Bueno, pues es normal. No hay tiempo para la historia, pero hay que cambiar la relación de la humanidad. Cuando lo escribiste, hay que recordar algo malo. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué es eso? Por supuesto, no hay problema. ¡Hum! ¿De acuerdo? En el final, por lo tanto... Por lo tanto, es que no me parece que no me preocupes. Entonces... ¿Puedes pedirle a mí? ¡Ah, lo que pasa! No tiene que ser a mi gara, pero... ...el gran personaje es que... ...el gran personaje, que se puede encontrar con el director. No hay que dejar de poder hacer nada. Por lo que no tiene que ser una buena historia. No hay que dejar de hacer un pan y cheese pan o 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 pan. Gracias, Florina. ¡Uf! ¡Es una gracia de tu gracia! ¡No, no, no! ¡No hay un sueño! No hay nada más en el Espíritu. ¡No hay tiempo que disfrute! ¡No hay tiempo para preparar la preparación de la vida! Aunque no hay que hacer las cartas más difíciles, ¡no hay que hacer las cartas de la cámara, ¡no hay que hacer las herramientas y las herramientas! ¡Ah, sí! ¡No hay que hacer las herramientas de los dos, ¡no hay que hacer las herramientas de acción! No necesitamos que no nos guste... Pero era un profesional que usaba un arma para tratar de los jugadores. Pensé en este lugar. Me parece... ...que les busco una persona con su codo. ¿Esto es el lugar? Hmm... Había que hacerle a Corrinde a las gracias, pero... No me han recibido contactos con ella. ¡Suscríbete! 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 No te escuchas más disponible Vaya Swarencer ¡Suscríbete! 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 ¡Viva alucinad, ¡Mu Chuh! Si no, si no, cuéreco o no, quiero que me guste el escenario. Si, si. ¡Felena! ¡Vamos a la hora de traer a todos los dos! ¡No puedes decir nada! ¿Qué? ¿Clan que estista? ¿Qué gana de que llegue el día del estreno? Bueno, vamos a ir. Jodashe Blues que hoy está donde está. Es verdad, estoy preguntando, pero... ¿Qué pasa con mi gara? 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 ¿Cómo lo sabiste? ¿Cómo lo sabiste que venían de Inazuma? En realidad, esto es el objetivo de la conversación de la cultura de Fontaine, así que dice que no hay ningún gara. ¿Qué pasa con mi gara? ¿Qué pasa con mi gara? ¿Qué pasa con mi gara en el mundo? ¿Qué pasa con mi gara? Bueno, con él hay un poco de confianza, pero... ¿Qué pasa con mi gara? 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 Sí, la verdad que sí. Ok. 31 minutos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado si esas... Ok. Si es así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.